Soy de Don Carlos dos Manchón ¡Tome! Señoras y señores, estamos aquí aparentemente echando lo que podríamos llamar la hueva, pero no. Nos estamos preparando para la gran producción de la tarde de The Carlos Guzmán Show 2000. Hola, ¿cómo estás? Ven y conoces a Carlos Guzmán. Qué bueno que estás aquí. Damas y caballeros, parece ser que hemos encontrado una huella, una pisada del señor Carlos Guzmán. Porque si estuvimos por aquí, nos dijeron que acaba de pasar, a ver si la cámara lo capta. Parece ser que no hay duda que esta es una huella, milagrosa por lo tanto, del señor Carlos Guzmán. Damas y caballeros, regresamos aquí de The Carlos Guzmán Show. ¡Dos mil! Damas y caballeros, estamos aquí en esta bellísima playa que donó el señor Don Carlos Guzmán. Esta es la playa donde se dice, vive en esta casa que vemos al fondo, el señor Carlos Guzmán. ¿Cómo es el señor Carlos Guzmán? No lo sabemos, pero probablemente ahorita esté él allá en su casa, tomando su desayuno, con su esposa, con su familia. Y pues bueno, le deseamos al señor Carlos Guzmán que esté muy feliz, como nosotros le estamos por estar cerca del... Aquí en Carlos Guzmán Show... ¡Dos mil! ¡Dos mil! Terrordialmente conmovido esta vez, esta tarde, ¿verdad Fabricio? Así es Robinson, estamos muy contentos porque ahora podemos tener en el Carlos Guzmán Show... ¡Dos mil! ¡Dos mil! Tenemos, tenemos, mire, el señor Carlos Guzmán, don, es impresionante. Es impresionante. Había un caballo de carrera. Era un caballo de carrera. Su nombre era El Patito, le decían al caballo de carrera. El Patito le escribió al señor Carlos Guzmán pidiéndole salir del hipódromo porque se cansó. Los caballos también se casan, claro que sí. Y entonces le escribió al señor Carlos Guzmán desesperadamente y ahí lo vemos. Vamos a ver, vamos a ver qué piensa el caballo. ¿Qué está haciendo el caballo? ¿El caballo Guzmán? Guzmán es mi nombre. Mi nombre es Carlos Guzmán. Me gusta Carlos Guzmán. Gracias, gracias. Sí, qué buena onda trae usted, señor. Gracias. Buenas tardes. Estamos haciendo un caballito. Sí, chiquito. Mira. Mira que está haciendo el paja. Es un caballo, ¿por qué? Porque me ayudó Carlos Guzmán. Aquí, en The Carlos Guzmán Show. ¡Tómame! Está al aire. Está al aire. No, no sé, espérame, espérame. No me he dado ahorita porque ahorita no tenemos, mira, mis años. No, 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 no. Vamos a hacerle una pregunta. Es cierto que usted ha visto al señor Carlos Guzmán. No, no, no sé. ¿Verdad que por aquí se va a hacer, señor Carlos Guzmán? Sí, sí. Dígame una cosa. ¿Usted sabe cómo es físicamente? ¿Lo ha visto cómo es físicamente el señor Carlos Guzmán? No, 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 no. Sí, gorda, conocita de mayorcita y a grande. Ya grande, ya grande. ¿Y le ha sentido algún milagro del señor Carlos Guzmán? Sí, pero un chico de final. No, 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 no. Pero por aquí por milagro no quedamos. Eso está. Eso está. Eso está. Carlos Guzmán Show. Dos milagro no se pierda el show de Carlos Guzmán. Hoy. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Damas y caballeros, tenemos hoy en Carlos Guzmán Show. Dos mil. Algo muy especial. Damas y caballeros, vamos a entrevistar a una planta. Sí, señores, vamos a entrevistar a esta planta. Esta es una planta de Chile que durante 16 años, señoras, señores, 16 años, esta planta de Chile no dio un solo chile. La planta de Chile le escribió al señor Carlos Guzmán para poder tener chile. Y no había ni siquiera llegado la carta al señor Carlos Guzmán. El chilero empezó a dar chile hasta por sus raíces. Vamos a preguntarle, planta de Chile, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres decirle al señor Carlos Guzmán? Pues gracias, Robinjón. Gracias, Robinjón, por la entrevista. Yo quiero darle un saludo muy querido a Carlos Guzmán, porque Carlos Guzmán me ha dado la alegría de mi vida, me ha dado chile. Señoras y señores, ahí tenemos el milagro, cómo se realizó, cómo se vio, y cómo se llenó de chiles la planta. Claro que sí, todo gracias al señor Carlos Guzmán. Aquí estamos en The Carlos Guzmán Show. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos entrevistando aquí a la gente que pasa por la tripe, la jornada C, acerca de... ¿Es cierto que está el señor Carlos Guzmán en la playa? ¿Ustedes vieron al señor Carlos Guzmán? No, no hablas. No hablas en inglés. Ellos dicen que lo vieron dos veces, que lo vieron dos veces, que estuvieron muy cerca. ¿Cómo es el señor Carlos Guzmán? Sí. No sé lo que estoy diciendo, no comprendo. No siento. Están impresionados por el milagro, porque ellos vieron y vivieron el milagro de Carlos Guzmán. Saludos a la familia. Saludos. Todos los pájaros que estamos oyendo eran mudos, eran pájaros que no hablaban. Le escribieron una carta al señor Carlos Guzmán. Y oíganlo nomás como están cantando, ¿eh? Eso. Y mil milagros más aquí en este Carlos Guzmán Show. Dos mil. Llegamos de nuevo. Sonido, está llegando. No, no está llegando, pero no importa. Este, damas y caballeros, en Carlos Guzmán Show dos mil, tenemos hoy a este marihuana que están viendo, que así como lo ven, antes de conocer al señor Carlos Guzmán, bueno, de hecho, el señor ni siquiera conoció a Carlos Guzmán. El señor le envió una carta al señor Carlos Guzmán y él era totalmente estúpido, era idiota. Me dicen que ni siquiera podía hablar, que ni siquiera podía escribir y que no leía tampoco. ¿Usted ya lee el libro, señor? Ajá. Ajá. ¿Tenemos la confirmación? Sí, sí, era idiota. Este señor perdió su idiotez gracias a ti, Carlos Guzmán. ¿Me confirman? ¿Me confirman desde allá? Que ya nos vayamos a lo siguiente. ¡Carlos Guzmán Show dos mil! ¿Es para Carlos Guzmán Show? ¿Ni así? No. Bueno, lo sentimos muchísimo, pero el milagro no pasó esta tarde por aquí, en Carlos Guzmán Show dos mil. Vale. Damas y caballeros, estamos transmitiendo directamente desde la cancha de aquí, de San Francisco Nayarit. Y queremos agradecer a todo el equipo de fútbol que se llaman los cachivaches, que ahora nos van a mandar un gran saludo a Carlos Guzmán Show dos mil. ¡No fue dos mil! ¡Claro que sí! ¡No fue dos mil! María Gil Delgado, estamos entrevistando a la señora María Gil Delgado. Señora, ¿es cierto que usted vio a Carlos Guzmán? Sí. Pero la cosa es que lo han visto, lo importante es que lo han visto y que lo han sentido, que han sido partícipes, ¿no? Que han estado aquí. Señora, ¿nos da unos cambios, por favor? Y ahora para Carlos Guzmán Show dos mil. Una noche triste, pero muy contenta y muy romántica con la voz de Carlos Guzmán. ¿Por qué debemos ir a seguir? 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 Estamos, estamos... Estamos los representantes de todo el pueblo, venimos de Mérida, venimos de Yujacán, algunos venimos del México. Nos acaban de venir las cifras extraoficiales que se la preñaron desde el exterior. Ella es la mamá de Chayil Loco, ¿no? Y esta señora no es la madre, ¿no? Aquí en Carlos Guzmán Show dos mil tenemos un loco que aquí verá... No, no, usted dice... Una cosa, la señorita es virgen, ¿no? Es virgen. Así que esto ha sido milagroso. Es virgen, no ha sido tocada por el dedo de un hombre, la madre. Pero tuvo que ser de Mérida. Yo no sé si como fue. Tengo que ser de Yucarán. No, fue extraterrestre, fue omnipresente. Esto lo estamos haciendo, lo estamos confirmando al aire. Sí, sí tenemos que quedar de acuerdo con una cosa. Estamos hablando de un joven alimeño. Es un hombre sagrado. De Carlos Guzmán Show. ¡Dog, man! Pero, si escucho una palabra más sobre él, voy a estar aquí, ¿no? ¿Puedo obtener algo más? Para De Carlos Guzmán Show, ya estuvimos toda la noche averiguando todo. Carlos Guzmán. No existe. Carlos Guzmán no existe. Dilo, dilo, dilo. No existe. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!